¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el top 10 del ranking de Madero de esta Summer Cup? Esperábamos un poquito más, pero está bien, entramos por lo menos ¿Hay roller el domingo? Por supuesto Como siempre, dando el presente Como siempre, el high roller, el cup, vamos a jugar todo Para seguir pelándonos un poquito más, pero alguna vez vuela Bueno amigo, te deseamos todo lo mejor, que sigas disfrutando Te dejamos comer, que te hace bien un poquito Ahí está, con dos platos, Cruz Montiel Al mismo tiempo, con dos platos Bueno, muchas gracias, Frank Gracias Cruz, nos vemos Bueno, esto ha sido todo por ahora El paneo de las mesas Acá las hermosas señoritas de Madero Disfrutando de la comida que tenemos acá Nosotros nos vamos en un momento Y pronto tendremos la entrevista con el campeón Nos vamos, hasta luego